Las autoridades reportaron la captura de un presunto sicario perteneciente al grupo delincuencial El Mesa en Sonzón. El supuesto delincuente habría sido el asesino el pasado 23 de diciembre de una persona cerca a la iglesia del Carmen. La víctima que perdió la vida en el acto que además dejó otras personas heridas fue identificada como Juan Andrés Ospina Toro, que justamente en las imágenes se puede evidenciar el momento donde los sicarios en moto cometen el ataque armado. En el municipio de Sonzón la captura de Diego Castaño, es una persona que presuntamente ha cometido una serie de homicidios el 5 de enero fue capturada con una gran capacidad de armamento, tiene una subametralladora Smith & Wesson que fue utilizada post segunda guerra y durante la guerra de Vietnam con supresor de sonidos o un silenciador digamos un concepto menos técnico y que estaba vinculado directamente con estas armas a una serie de homicidios y lesiones que se han presentado en el municipio de Sonzón. Esto hace parte de la expansión criminal que quiere tener el grupo delincuencial El Mesa de Medellín particularmente en el tráfico de estupefacientes, en el microtráfico que es el generador de homicidios, de violencia y de inseguridad y que está viendo también nuestra sociedad y particularmente a los menores de edad en el departamento de Antioquia. Esta persona tiene una trayectoria criminal de 5 años con anotaciones también en otra serie de delitos. En medio de los allanamientos realizados los uniformados incautaron un arsenal que incluía dos pistolas 7.65 milímetros, Walter PPK, una pistola semiautomática marca Star española, cada una con su proveedor y 11 cartuchos calibre 7.65, una subametralladora 9 milímetros Smith & Wesson con un proveedor de 25 cartuchos 9 milímetros, un supresor de sonido, proveedores de munición y una cantidad variada de cartuchos de diferentes calibres. Además, se recuperaron dos dispositivos móviles que podrían contener información crucial para futuras investigaciones. En la medida en que la Policía Nacional da estos golpes contundentes, pues estamos sacando de circulación los sicarios que están sembrando inseguridad e intranquilidad en el departamento de Antioquia. Desde la gobernación de Antioquia estamos articulando esfuerzos con la Policía Nacional desde el punto de vista tecnológico, humano y operativo para garantizar la seguridad y la tranquilidad que tanto los antioqueños reclaman. Este es un esfuerzo importantísimo porque el señor gobernador quiere liderar todo el tema de seguridad en el departamento y me ha dado instrucciones muy claras para estar de la mano permanentemente con la fuerza pública, con la policía, con el ejército, con la armada, con la fuerza aérea para trasladarnos a los territorios donde se estén presentando, digamos, problemas de orden público y allí atender la comunidad y a las autoridades de primera mano y llegar precisamente con todas las capacidades operativas de la mano de la fuerza pública para, repito nuevamente, lograr seguridad y tranquilidad. El capturado alias Diego, además de Sicario, también era el cabecilla principal del Oriente Antioqueño con el alias de Polaco, principal dinamizador del expendio de sustancias estupefacientes en las diferentes jurisdicciones de la subregión del Oriente Antioqueño, donde hace presencia este grupo criminal.